mi nombre andrea pérez la verde directora y presentadora del programa en la mira hoy en una fecha especial quiero enviarles un saludo muy caluroso a todo el personal técnico a los antividentes a todo ese personal y a esa gran familia telesantiago pues cumplen 22 añitos 22 años llevando mensajes de amor de paz de reconciliación evangelizando a todos los hogares boyacenses entonces de corazón de verdad les deseo que sean muchos años más que dios los bendiga y que sigan y continúen brindando esa imagen del amor y esa espiritualidad que tanto necesitamos en nuestros hogares en nuestras familias y que dios conceda también gran fortaleza a sus directivas a monseñor para que siga por muchos años más la imagen del amor